Don Quijote de la Mancha, la obra de Miguel de Cervantes se imprimirá en una edición de lujo para coleccionistas de todo el mundo. Se realizará desde este molino situado en el Toboso, un proyecto que lleva años en la mente de este editor manchego y que ve la luz coincidiendo con el cuarto centenario del Quijote apócrifo de Avellaneda. Una joya editorial para la obra española más universal de todos los tiempos, que además podrá estar personalizada. Los ejemplares se editarán de forma totalmente artesanal y de uno en uno para cada cliente. El cliente elige el papel, en el cual la composición es distinta totalmente a todo lo que se conoce, porque se juega con los colores, se irisa. Puede poner en la cubierta lo que él quiera o en el interior se puede hacer lo que él quiera, puesto que se va a imprimir el suyo exclusivamente. También se podrá elegir el tipo de encuadernación, siempre con materiales de primera calidad. Además, junto con el ejemplar, el cliente recibirá un certificado de autenticidad firmado a mano por el editor, el encuadernador y el ilustrador. Indudablemente va a marcar un hito en el Quijote, porque es un libro hecho a medida como un traje. Cuando el cliente puede elegir todo, puede poner dentro del libro lo que él quiera, siempre respetando lo hecho ya, entonces es un hito, eso no se ha hecho nunca. El tipo de composición, mezclando color con los textos, con la tipografía, la tipografía de cabeceras, por ejemplo, especial. Entonces, sí, marca un hito entre lo que se ha hecho hasta ahora. Ya hay una veintena de encargos. La edición estará limitada a los 500 ejemplares. Cada uno de ellos podrá adquirirse a partir de los 2.000 euros.